Hola chicos, aquí empezamos una nueva andadura de mi serie de grandes compañías. Esta vez vamos a hablar de una compañía española. Al final he decidido seguir por España y no irme a Inglaterra. Voy a seguir con las compañías españolas y voy a empezar por el principio. Voy a hablar de la compañía Indescom, una compañía que fue la primera que realizó un juego para microordenadores de 8 bits aquí en España. Una compañía importantísima para entender la historia del software en España. En ella se juntaron los grandes, grandísimos programadores que luego posteriormente hubo una desbandada y cada uno se fue para su empresa. De aquí salió Made in Spain, de aquí salió Opera, de aquí salió Cigural, luego Gaelco. Es decir, aquí ha habido gente muy muy importante, pero también fue muy importante la compañía no solo por el software, sino por el hardware que llegó a distribuir, ya que Indescom fue la encargada de distribuir en exclusiva los ordenadores Amstrad y posteriormente los Spectrums y todo lo relacionado con la compañía. Voy a contar un poquito la historia de la compañía Indescom. La verdad es que es un poco curiosa porque fue fundada por José Luis Domínguez, un hombre que se dedicaba a la venta puerta a puerta, era un comercial, vendía enciclopedias, vendía cursos de inglés, vendía seguros, pero vio que los cursos de inglés eran lo que más dinero le proporcionaba. Este hombre era un hombre inquieto, con gran visión de futuro, y pensó en que ya que los cursos de inglés eran lo que más dinero le daba, pues a ver si habría alguna forma de volverlos interactivos, de hacerlos más audiovisuales y que no fuese tanto lo de siempre, libros y ejercicios. El caso es que contactó con la Escuela de Ingenieros para preguntarle cómo podría llevar a cabo esta idea y ellos le comentaron que en Inglaterra se estaban vendiendo los ordenadores de aquellas en el 83 y 82, pues estaba vendiendo el ZX80 al ZX81 y que esto le podría ayudar a realizar esto que él quería. El caso es que se fue para Inglaterra a intentar negociar la distribución de estos ordenadores con Sinclair, pero Sinclair ya tenía en exclusiva un distribuidor en España que era Investronica para el Corte Inglés, posteriormente Investronica, como todos sabéis, pues la adquirió el Corte Inglés, y pues bueno, este hombre no se cruzó de brazos y ya que estaba en Inglaterra, pues buscó otras compañías con las que distribuir sus ordenadores en España. Se dio con Atom, o perdón, con Atom, con Acorn, y consiguió la distribución de los ordenadores Atom, en España. Compró 50, pero vio que era súper complicado venderlos, muy difícil, tuvo que venderlos uno a uno, puerta a puerta, como él bien sabía hacer, y bueno, pues abandonó momentáneamente el tema del hardware, pero en todas estas andanzas él vio que en las ferias lo que sí que se vendía fenomenalmente bien era el software. Había gente, pues que en cuanto sacabas unas cintas, pues se vendían inmediatamente. Así que decidió dedicarse a la distribución de software en España y contactó con varias compañías como Quisilva en Inglaterra para la distribución de sus juegos. Esto le fue funcionando bien y estableció un equipo en España de gente, de unos chavales que le ayudaban en la traducción de las instrucciones, en la desprotección. Pero bueno, el caso es que viendo que esto estaba funcionando, pues puso ya algunos anuncios en revistas de la época, mucho antes de las Micro Hobby, pues buscando desarrolladores. A estos anuncios respondió Paco Suárez, una persona de Extremadura, que le envió una cinta con una demo, por decirlo de alguna forma, unas pruebas que había hecho de un juego que llamaba La Pulga para ZX81, en el que aplicando las leyes del tiro parabólico, simplemente utilizando fórmulas matemáticas, pues conseguía realizar saltos de la pulga que tenía que salir de un agujero en el que se había caído. La gente que tenía contratada en Indescom, José Luis Domínguez, pues vio que tenía bastante potencial el juego y contrató, le compró el juego y contrató a Paco Suárez para que hiciera una versión de Spectrum que ya se estaba vendiendo en Inglaterra, todavía no en España. Y nada, pues Paco Suárez realizó este port a un ordenador Spectrum. Este juego lo distribuyó Quisilva en Inglaterra y tuvo muchísimo, muchísimo éxito. También, paralelamente, en la ciudad de Los Periodistas, en Madrid, un barrio que está cerca de... cerca de... bueno, pues cerca de la M30, junto a La Vaguada, pues unos chicos, un grupo de amigos que estaba en el instituto, pues uno de ellos había estado en Estados Unidos de intercambio, había tenido un contacto con ordenadores y en su instituto, el Instituto Cardenal Herrera Aurea, pues habían instalado dos ordenadores PET, dos ordenadores de Commodore, y estos chavales estaban todo el día ahí jugando, probando cosas en Spectrum, pues estaban, pues como todos por aquella época, ¿no? Pues haciendo chorraditas en Basic y demás. El caso es que por aquella época, en un simo, pidieron al instituto a ver si tenían algunos chicos que supieran algo de ordenadores y le enviaron a estos chavales a una compañía que tenía una exposición en el simo, estaba exponiendo en el simo, y quería que estos chicos le ayudasen a promocionar el uso de los ordenadores dentro de... pues en el ámbito de la educación. El caso es que estos chicos cobraron, por decirlo de alguna forma, les dieron un 7x81 a cada uno de ellos, y bueno, pues siguieron trasteando en casa y bueno, esto con el tiempo, pues uno de ellos, Charlie Granados, para ser más exactos, pues realizó un algoritmo para generar laberintos aleatoriamente. Dice que basándose, porque había estado jugando mucho ese verano al Pengo, a la máquina arcade, y bueno, pues con este laberinto y algunas ideas más, viendo que los laberintos, pues, pues donde estaban, que eran las pirámides, en el ambiente de Egipto y demás, pues sacaron un juego que le ofrecieron a José Luis Domínguez, y pues les encantó. Este juego también se distribuyó en Inglaterra, se llamó Fred, tuvo muchísimo éxito, y bueno, pues ya José Luis Domínguez, pues ya aparte de distribuir juegos ingleses, pues ya iba teniendo, digamos, un equipo de desarrollo propio. El caso es que José Luis Domínguez quería meterse también en el mundo del hardware, no sabía cómo, llegó a distribuir, pues, una marca llamada Spectra Video, pero leyendo una revista, vio que la compañía Amstrad, que por aquello se dedicaba, pues, a todo tipo de electrodomésticos, pues iba a sacar su propio ordenador personal en Inglaterra, así que llamó un montonazo de veces para intentar conseguir la distribución exclusiva en España, de ese nuevo ordenador, cosa que no consiguió. Decidió que, como tenía dos juegos, la Pulga y Fred, pues que lo que podía hacer, pues sería ofrecérselos para que saliesen junto con la máquina, cosa que a la gente de Amstrad le pareció bien. El caso es que Amstrad iba a salir en dos meses, consiguió un prototipo del ordenador Amstrad después de firmar los correspondientes contratos de confidencialidad, lo trajo para España y puso a sus equipos, su equipo de desarrollo, aportar estos juegos que solo estaban en Spectrum a Amstrad. Tenían dos meses para hacerlo, trabajaron durante día y noche, literalmente, durante el día la gente de Fred fue la que se dedicó a hacer el porting a Amstrad y por la noche, pues la gente de la Pulga, Paco Suárez y Paco Portalbo, pues se encargaron del porting a Amstrad. Llegó el tiempo, la época en la que iba a salir el Amstrad, José Luis Domínguez se fue a Inglaterra con los ports de estos dos juegos y gustaron bastante. Tanto gustaron que, pues que Alan Sugar, después de mucho negociar, pues decidió que lo sacaría como ordenador. José Luis Domínguez no tenía, no le parecía suficiente, como era una persona muy ambiciosa y muy echada para adelante y supongo que era con sus dos dotes negociadoras como buen comercial que era y lo que hizo fue, le dijo a Alan Sugar que le regalaba los dos juegos, que no los quería, que se los regalaba, pero que si algún día pensaba en distribuir los ordenadores a Amstrad en España que contase con él para la distribución. Alan Sugar, pues esto le impactó por lo echado para adelante, por lo valiente que se hubo y allí mismo le concedió pues los derechos para la distribución exclusiva de Amstrad en España. Es así como Indescom empezó a distribuir a Amstrad, los ciudadanos de Amstrad en España, que como todos sabéis pues fue un rotundo éxito y que hizo que la compañía creciese muchísimo. El hecho de que parece ser que los juegos pues como tuvieron muy buenas críticas en Inglaterra, tanto a La Pulga como a Fred, pero parece ser que Indescom no pagó o por lo menos la gente que había realizado a Fred cree que le engañaron y no le pagaron todos los royalties que debían y pues en plan berrinche por decirlo de alguna forma abandonaron Indescom y formaron la compañía Made in Spain que luego fue Figurad y posteriormente Gaelco. Esta gente fue Charly Granados, Paco Menéndez, Fernando Rada y Camilo Cela, pues gente importantísima como todos sabéis dentro del mundo del desarrollo de software en España. Mientras tanto, en Indescom pues había unido también Pedro Ruiz a la gente pues de a los chavales que habían hecho Fred, ya sabéis pues bueno a Charly Granados también estaba Paco Suárez Paco Portalbo aquí se fue juntando lo mejorcito de cada casa. El caso es que Indescom además contaba con una ventaja sobre las demás compañías y era un ordenador de Philips llamado PMDS que era una especie de mainframe bueno un ordenador basado en el sistema operativo Unix que tenía terminales y que emulaba pues los procesadores de tanto de Amstrad como de Spectrum como de Commodore y entonces era muchísimo más fácil el desarrollar en plan multiplataforma y probar absolutamente todo aparte de que tenía debugger cosa que pues que que por aquella época pues este tipo de herramientas no existían esto les daba una ventaja bastante grande en el mercado pero bueno el caso es que Indescom tampoco es que desarrollase muchos muchos juegos realizaría unos 10 aproximadamente siendo la pulga y siendo Frenders dos más exitosos pero esto lo que permitió fue eso pues que se crease un grupo de gente muy importante dentro de la compañía y que posteriormente cuando Indescom fue absorbida por Amstrad y convertida en Amstrad España pues abandonaría a la compañía para formar Opera compañía pues que todos conocemos y que y que marcó y que junto con Dynamic y con Topo con Made in Spain pues fueron los valuartes del software del desarrollo de software en los 8 bits en España aunque luego pues siguen realizando juegos en 16 bits hasta su desaparición pues poco más la compañía Indescom convertida en Amstrad empezó a distribuir no solo Amstrad sino también Spectrum a distribuir hardware pues Amstrad empezó también a vender impresoras a vender equipos de música y bueno la compañía fue fenomenal pero el tema del software se abandonó bastante sin más pues esto es un poquito la historia de la compañía Indescom compañía importantísima para entender el para entender todo el tema de lo desde mi punto de vista llamado la edad de oro del software español pronto empezaremos ya con analizar todos los juegos que realizó la compañía y sin más emplazaros a ver mis siguientes capítulos a suscribiros a mi canal si no estáis suscritos a que me pongáis todos los comentarios que queráis y que nos veamos próximamente bueno sin más vamos a dejar el capítulo aquí y nos vemos en el próximo capítulo chicos hasta luego un próximo capítulo ¡Gracias!